Les cuento que vemos hoy. Hacemos Sería Matemáticas 2, nuestra clase número 9, y en esta revisión que tenemos en la unidad número 3, recuerden que quedó de la semana pasada un video, porque estuvimos haciendo revisión por el parcial, y hay un primer video de la unidad número 3, que es cálculo diferencial para administración y economía, y estos son lo que está marcado en color, son los puntos centrales que quiero tomar hoy con un problema desde aspectos teóricos y prácticos, y recuerden que nuestro foco es argumentar, justificar, fundamentar, y interpretar básicamente estas cuestiones cuando les pedimos calcular algo más que la técnica en sí misma. Pero, antes de eso, hago un impas y cuento algunas cosas que sí, yo lo conté esta mañana para los estudiantes que estaban aquí de la Facultad de Economía y Administración, le digo aquí porque yo estaba, estoy acá en Salta, en el décimo Congreso Regional de Economía, y hay algunas cuestiones que se las quiero contar a ustedes, voy a tomar así un aspecto particular de cómo uno puede usar inteligencia artificial. Yo podría, por ejemplo, hay veces ustedes no se animan a preguntarnos algo a nosotros, o quieren ustedes profundizar el estudio, uno lo que puede hacer es cargar en inteligencia artificial, y voy a insistir en esto, es más que importante el PROM. Esta cuestión del PROM dice, pero si yo le pongo a inteligencia artificial, y me responde siempre igual. Voy a poner el mismo ejemplo que les decía esta mañana a los de, a los que hacen ciencias económicas de presencial. Esto si yo voy a un hospital y digo que me duele la cintura, seguramente salgo con un medicamento, me atendió un médico generalista, y salgo bien. Pero muy distinto es que sea muy específico. Yo detecto que tengo un dolor en la zona lumbar, que solamente esto aparece por las mañanas al levantarme, y cuando duermo permanezco durmiendo más de ocho horas, y entonces pido hablar con un traumatólogo. Va a ser mucho más específico lo que a mí me van a decir. Entonces, aquí, en el PROM, ya lo vamos a ver dentro de un rato, un PROM básico. No quiero convertir que la clase sea en esto, me quiero oír el tema, pero sí algunas cuestiones de ustedes. Yo podría cargar el material de estudio, de matemáticas, o una partecita de ese material de estudio, y pedirle, por ejemplo, a la inteligencia artificial profundizar algún contenido, e interactuar en esa profundización. ¿A qué les llamo interactuar con la profundización? ¿Cómo es entendido? ¿Se entiende de esta manera? Yo lo entiendo así. ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo aplicaría? Lo que ustedes preguntarían, ¿cómo lo aplico en un problema? Incluso lo puedo trabajar con un problema, para profundizar en un práctico. ¿Cómo aplico este contenido en un práctico? Hay más. Incluso puedo tomar el trabajo práctico y agarrar decir, sugerime, inventame un problema similar a los de este trabajo práctico, y te inventa uno similar. Pero no le pidan a la inteligencia artificial que les resuelva el problema. Es casualmente como para aprender. Otra cosa que uno puede hacer es cargar un examen. Supongamos que uno dice, bueno, yo hice un examen, un parcial, y lo cargo. Y ahora, cuidado acá con lo que voy a decir. Yo le puedo pedir, esto lo vamos a ver con un ejemplo. Le puedo pedir a la inteligencia artificial que me brinde fortalezas que tiene el examen. Eso es como para mirar qué cosas estoy haciendo bien. Pero hay que ser cuidadoso porque inteligencia artificial es muy bondadosa. Y te dice, te tira flores. Yo podría asegurar que ustedes prueban y le ponen el examen sin hacer nada. Creo que les dice, tu fortaleza es que pusiste bien tu nombre, tu apellido, tu número de documento, lo escribiste con un procesador de texto. Te va a escribir algo porque está obligada a decir algo. Así que ahí, cuidado con lo que uno lee como fortalezas. Y luego le piden a la inteligencia artificial que brinde debilidades que tienen del examen y cosas para mejorar. Y lo que uno hace en el camino es una reflexión en ese camino. En el camino entre las fortalezas, las cosas, y uno puede interactuar, ¿no? Vamos a mirar algunas cuestiones porque nosotros para las evaluaciones parciales recuerden que tenemos una una valoración. Hay veces en porcentajes o puntos porque muchas veces uno puede creer, yo tengo el cincuenta por ciento del examen, ya es un cuatro, es un cinco. Y uno dice, no, no es un cinco porque entre el sesenta y cinco por ciento tengo un cuatro. Así que si tengo un setenta por ciento o hasta setenta y cinco por ciento, uno dice, eso es un siete. No, no es un siete. Hay que mirarlo así con con mucho cuidado porque eso es importante si uno quiere quedar regular o promoción. Bueno, entonces lo que hacemos es, me voy a ir a inteligencia artificial. Yo para ganar, ganar tiempo, lo que hice es, lo cargué al examen y lo que hacemos es, analizamos qué es lo que ocurre. Esto sería un PROM, por ejemplo. Hola, soy Marcel, estudiante de la carrera de contador público, licenciatura en economía, licenciatura en administración, en comercialización, bueno, la carrera que ustedes encuentran, y estoy cursando matemáticas dos, donde acabamos de realizar un parcial que involucró las unidades de funciones y límites. Necesito que actúes como un especialista en ciencias económicas y en educación a distancia para ayudarme con una actividad. Básicamente requiero que me ayudes a analizar fortalezas y debilidades que tuvo el examen parcial realizado, considerando que nos permiten trabajar con software, en mi caso GeoGebra, y que el foco son las argumentaciones y fundamentaciones, tanto matemáticas como económicas, más que colocar las técnicas en sí. Si estás de acuerdo, podemos comenzar. Esto es para que tome el PROM. Esto podría ser mucho más largo especificando, no es solo decirme las fortalezas y debilidades, no, le tengo que decir cosas en particular. Entonces me va a decir, bueno, hola Marcel, estoy listo para ayudarte con el análisis de tu examen parcial, dado que estás trabajando con GeoGebra y que el foco está en las argumentaciones y fundamentaciones, tanto matemáticas como económicas, entonces quiere decir que leyó lo que le puse. Podés empezar, podrías compartir más detalles del parcial, qué tipo de funciones y límites te pidieron analizar, cómo integraste GeoGebra, cuáles fueron las principales argumentaciones o fundamentaciones, y uno podría decir, bueno, mira, te cargo acá el parcial, acabo de cargar el examen realizado, te pido que identifiques qué puntos estás viendo como fortalezas del examen realizado considerando las condiciones que enuncié previamente. Y entonces te empieza a decir, mira, fortalezas, no vamos a ver el examen. Casualmente, si uno pica acá, está en qué aspecto lo está viendo. Uso efectivo de herramientas gráficas y software y te dice qué cosa hiciste, elección fundamentada de los modelos, análisis detallado de los conceptos económicos, miren lo que dice, porque en tu rato lo que te pone como fortaleza, te lo va a tirar también como debilidad, así que hay que ser cuidadoso. Análisis detallado de los conceptos económicos, el informe, por ejemplo, abordaste varios aspectos clave como los ingresos por venta, costos marginales y utilidades, lograste integrar estos conceptos con claridad, destacando puntos como el ingreso total máximo, argumentaciones sólidas basadas en los gráficos, usaste los gráficos generados en GeoGebra para reforzar tus aplicaciones económicas. Uno tiene que leer y uno dice, ¿realmente es así? Lo tengo que mirar porque o me está adulando inteligencia artificial. Consideración de la empresa en entornos extremos, de todos modos te dice posible mejora para un análisis posterior. Quizás podrías revisar cómo se justifican ciertos puntos sobre las utilidades y los costos marginales para profundizar más en la interpretación económica. Luego le digo, bueno, muchas gracias por tu comentario. Ahora quisiera que me marcaras las debilidades que le encuentras y los puntos que debería mejorar. Y acá empieza, debilidades, mira, argumentaciones económicas superficiales en algunos puntos, pero antes te había dicho que las argumentaciones sólidas basadas en los gráficos, claro, tomó las que estaban bien, no te tomó todas las otras, así que hay que ser cuidadoso, porque te dice, aunque el informe trata bien conceptos como los ingresos y las utilidades, en algunos apartados económicos podrías profundizar más las implicancias para la empresa. Por ejemplo, análisis de los costos marginales o mayor desarrollo en la interpretación de los modelos matemáticos, poca integración de los conceptos económicos y matemáticos, y te lo explica. No lo vamos a leer porque tendríamos que leer el examen para darse cuenta dónde lo está colocando. Desarrollo insuficiente de las implicaciones estratégicas. Yo le podría preguntar, ¿por qué me decís que es un desarrollo? ¿Cuál puntualmente? ¿Cómo podría haber puesto? ¿Qué me sugerís? Y aprendo de paso. Allí a lo mejor me ayuda como para después consultarle a los profesores algo. Mirá, estuve viendo y no me logro dar cuenta por qué yo tuve, voy a mirar acá, un uso limitado de ejemplos concretos para ilustrar las argumentaciones, aclaración y precisión de algunos gráficos. Bueno, recomendaciones para mejorar, ampliar las conexiones entre los conceptos matemáticos y sus implicancias económicas, profundizar en las justificaciones, desarrollar más las implicaciones estratégicas, y te dice cosas. Después, lo que uno le hace es, le cargo la escala, y acá hay que ser cuidadoso, porque inteligencia artificial es muy bondadosa, pero al menos tenés una mirada. Mirá, esta es la puntuación que se maneja desde la cátedra, que es de 0 a 100, en el informe, ¿qué puntuación le colocarías? Y pone acá, fortaleza, bueno, mayor peso, te dice al criterio de inteligencia artificial, tuviste estas debilidades, y una estimación más o menos está entre un 75, o sea, es un 6, el examen, más o menos lo que colocaste. Entonces, eso es como para tener presente cosas que uno puede hacer. Vamos ahora a nuestra clase de hoy. Vamos a tomar un problema, y este es un problema básico, que ustedes ya saben que los problemas les damos una base de datos, en este caso nos dan cantidades en toneladas, los costos totales en miles de dólares, podemos pensar en dólares. Realiza un informe con fundamentos matemáticos y económicos, teniendo en cuenta las funciones de costo total, costo marginal, costo promedio, costo promedio marginal, sería así un prototipo. Cuestiones que también podríamos usar con inteligencia artificial, cuando tengo dificultades, fundamentalmente aquellos estudiantes que se nos integran desde haber cursado otras matemáticas, o porque tienen equivalencias, y entonces uno podría decir, yo no puedo trabajar una acción tutorial con inteligencia artificial. El error sería pedirle a la inteligencia artificial que resuelva un problema. Ese es el mayor error que uno comete, y sería bueno que ustedes lo entendieran, porque si no esto es como ver un partido de fútbol, y ver muchos partidos de fútbol, y creer que uno sabe jugar al fútbol. No, no, si yo veo mucho jugar al fútbol, puedo entender las reglas. A mí que me salga una jugada igual que el que estoy viendo, es diferente. Entonces puedo pedirle a inteligencia artificial, y se lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Ahora la pregunta es, ¿sabés hacer el informe? No. Entonces, una estrategia es pedirle a inteligencia artificial cuestiones de esta naturaleza. Hola, soy Marcel, estudiante de la carrera contador público, necesito que actúes como un especialista en ciencias económicas y en educación a distancia. Esto ya se lo hemos contado en otros, en otros videos, están en otras clases esto contado. Pero muchas veces ustedes no ven todos los videos, porque podemos ver quiénes son los que ven o no ven los videos. Y lo que sí le aclaramos es, no busco que lo resuelvas el problema, sino que me guíes como tutor, formulando preguntas que me hagan reflexionar y aprender del proceso. Si estás de acuerdo, te proporciono el enunciado de la consigna para comenzar. Entonces, habitualmente te dice cosas así, inteligencia artificial. Hola, Marcel, estaré encantado de ayudarte como tutor para guiarte a través de la actividad. Puedes enviarme el enunciado de la consigna y a partir de ahí comenzaría a formular preguntas que te ayuden a reflexionar y avanzar en el proceso de aprendizaje adelante. Entonces, uno carga la consigna del problema y le ponemos contexto. Le explicamos, mira, te brindo algo más del contexto. Estamos trabajando con GeoGebra, resolución de problema, son los procesos de argumentación. Le cuento y habitualmente dice, perfecto, gracias por el contexto adicional. Para este problema que yo les voy a dar, no voy a entrar en el proceso de resolución. Me quiero quedar con las interpretaciones. Si nos vamos a inteligencia artificial, casualmente yo le copié el problema y te empieza a decir, entendido, para guiarte en este ejercicio te iré planteando preguntas que te ayuden a reflexionar y te dice, ajuste de la función de costo total. ¿Cómo podrías usar GeoGebra para ajustar? ¿Qué tipo de función crees que ayuda? ¿Cómo verificar? Te habla del costo marginal, del costo promedio, cómo lo definirías, el costo promedio marginal, cómo lo sacarías, argumentaciones y fundamentación a nivel económico, cómo podrías interpretar los resultados obtenidos en el contexto de la PyME, por ejemplo, qué podrías decir sobre su estructura, sobre los costos, preguntas de reflexión final, qué relaciones ves entre los diferentes tipos de costos. Eso es para ayudarte en el informe. Entonces, ustedes aprenden en el camino y uno puede usar inteligencia artificial como un tutor inteligente. En nuestro caso, uno podría pensar, bueno, a ver, también me puedo apelar, busco en internet, en otros lugares, a ver, costo marginal, ya lo hemos estado viendo. ¿Qué era el costo marginal como para tener, ampliar mi base para después cuando coloco el informe? Porque no me tengo que olvidar que tengo que dar fundamentos matemáticos y económicos. Puedo mirar y decir, a ver, cómo entiendo el costo marginal, básicamente es en el margen de una, puedo ver diferentes definiciones, ¿no? De qué estamos hablando, le puedo preguntar inteligencia artificial o leer, eso va a depender de cómo se calcula y te van a dar diferentes caminos. Hay que ser precavido que acá hay veces habitualmente te dan un solo camino y nosotros nos interesa, están aprendiendo, les mostramos diferentes caminos. Básicamente, ¿qué entendemos con el costo marginal? Bueno, en cuánto se incrementan los costos por hacer una unidad más en el margen de una producción. Acá teníamos en toneladas, así que es, en el margen se me ocurre pensar en 120 toneladas. ¿Qué pasa? Encuentro se incrementan los costos y paso de 120 a 121 toneladas. En nuestro caso, el costo marginal son cuestiones teóricas, matemáticas, que no me las tengo que olvidar, porque si no, me olvido que estoy viendo matemática, me olvido los fundamentos matemáticos y me quedo con una regla o receta. Así que es precaución. Uno es proceso de cálculo con variaciones, lo que hicimos en la unidad anterior, que se los voy a recordar ahora. Otro es por definición, está en el módulo y lo vamos a recordar básicamente ahora. O si no es por reglas de derivación. Hay veces van a estar en un parcial o en un examen y les decimos qué cosa hacer. Muchas veces le decimos realizar el cálculo de los costos marginales como un proceso de cálculo y lo terminan aplicando por la regla. Y hay veces ni siquiera por la regla. Le pidieron a GeoGebra derivada enter y lo tiraron con esto. Y uno dice, pero si yo le puse el costo marginal, pero fíjate que si te lo pusimos en un lugar, hacelo como un proceso de cálculo con variaciones, un proceso de cálculo, no lo hiciste, apelaste al software, no tenés fundamentos matemáticos, así que alerta allí en el camino. Sabemos que después tendríamos yo, acá les cuento, vemos las interpretaciones, no el cálculo, la parte práctica que ya las ven con las profes en los diferentes horarios. Recuerden la función de costo total. Yo sé que tengo una función que tiene que ser crecientes. Habitualmente, y hasta se lo puedo preguntar a inteligencia artificial, hay modelos con los cuales yo puedo tomar. Si son modelos polinómicos, esto es teórico, ya teórico matemático, hasta polinómico de grado 3. No tengo que estar probando con el de 4, 5, 6, hasta de grado 3, son los polinómicos. Si no podrá ser un modelo exponencial, un modelo logarítmico, por ejemplo, o un modelo lineal. Son los habituales. Hay algunos que definitivamente no se comportan de esa manera. Logístico, por ejemplo. Entonces, esos fundamentos los tengo que tener, es la base matemática. Debo ser cuidadoso como realizo la gráfica, rótulos, y ahora tengo que hacer, dar una lectura. ¿Qué leo? Y acá me van a servir los costos marginales. Si no es, ¿qué leo de los costos marginales? No puedo decir son crecientes. Sí, todos son crecientes. Lo que interesa es la tasa de crecimiento. Podría estar tentado en ver que tiene una tasa de crecimiento cada vez más grande. ¿Cómo puedo ver esa tasa de crecimiento? Algunos de ustedes lo hicieron muy bien en el parcial, incluso. Puedo hacer una tabla de valores. Acá, casualmente, como van de 10 en 10, podría ver en cuánto se incrementan al pasar de 10 a 20, de 20 a 30. Es una tasa de crecimiento cada 10 toneladas, de 30 a 40, y estaría viendo que es cada vez más. Me podría quedar dudas acá. No estaría tan seguro si las tasas siempre vienen creciendo de 0 a 10, de 10 a 20, y de allí viene la importancia de los costos marginales. Entonces, esto no me debe faltar esa mirada que trascienda el crecen los costos. No, no, no. ¿Cómo crecen? Míralo con un detalle porque ahora tenemos que refinar ese análisis matemático que vamos a hacer y empezar a mirarlo con costos marginales. ¿Qué me dice desde el punto de vista económico? Entonces, si a mí me piden costo marginal por un proceso de cálculo, era en esta tabla. Era mirar con las variaciones de 1. No vamos a mirar el detalle, pero básicamente era cargar los datos. Tengo la función de costos y era cargar a la cantidad. La incremento en 1, los costos. Si miro acá, ¿cómo salió el 2.8? Y bueno, ¿cuánto me costaba producir? 11 toneladas y le descuento cuánto me costó 10. Y esto me da el 2,80, 75. ¿Qué es esto? Estas son las interpretaciones que habitualmente me las olvido y son importantes. Voy a tomar el 2,7. ¿Qué es 2,7? Estoy en el margen de una producción de 20 toneladas. Lo que me está diciendo que producir una tonelada más, si miro acá, los costos totales se incrementan aproximadamente en 2,7 miles de dólares y esto está estimado a partir de la tonelada, a partir de lo que salía un kilo. Esto que estaba acá, casualmente es, si lo miro en órdenes de tonelada, es cero coma en la milésima parte, es un kilo. Acá se estimó la tonelada, cuánto se incrementarían, pero sabiendo cuánto me cuesta hacer un kilo más en el margen de las 20 toneladas. ¿Cuánto exactamente me salía? 2,73, 25, 2,73 y lo redondeo. Podría darme cuenta que en este caso estaría un valor subestimado. Es siempre así, mira, estaría viendo que en todos los casos está subestimando, mira, 17,43, 17,10 está subestimado. Acá 24,85, 24,45. Puedo ver, pero mira lo que ocurrió con el 10. 2,81, si lo redondeo. Sin embargo, acá está sobreestimado el valor de la tonelada a partir de un kilo. Entonces, quiere decir que las tasas de crecimiento, la que me marcan los costos marginales, no siempre los costos marginales vienen creciendo con tasas cada vez más grandes. Ya lo vamos a ver en la función de costo marginal. Esos son los análisis que queremos, porque el resto es mecánico, lo hace un software. Podríamos hacer entonces estas análisis de tendencias. Mirábamos para cada uno de los ajustes. Esa era la función de costos. Y es necesario en los fundamentos, si les pedimos que hagan un fundamento por análisis de estas tendencias, es ¿qué pasó para la variación de una tonelada? ¿Qué pasó cuando la variación es de 0,1? O sea, cada 100 kilos. ¿Cuál es la función? Y ya tengo elementos. Si la función de costos es una polinómica de grado 3, la de costo marginal es una polinómica de un grado menor, porque ya ahora incorporamos cuestiones de derivada. Ampliamos nuestros conocimientos de matemática. ¿Qué pasa cada 10 kilos? ¿Qué pasa cada 1 kilo? Y ahora lo que tengo que explicar es cómo analizo estas tendencias. Y estoy viendo que a medida que las variaciones tiendan a 0, así lo escribimos matemáticamente, ¿qué veo con el costo marginal? El coeficiente principal de esta polinómica de grado 2 permanece constante. El término lineal veo que va modificándose, pero a medida que tome estimaciones cada vez más pequeñas de la variación de la cantidad, veo que este número tiende a parecerse al 0,24, menos 0,24. Mientras que si miro el término independiente, 438, 448, 449, 449, tiende a ser un 4,50. Eso es lo que uno termina explicando, diciendo, mira, esta es la tendencia, y de la defunción de costo marginal termina siendo de un grado menor. Ya van a tener elementos ahora en la unidad número 3 para decir, no es nada más que la derivada de la función de costos. Y como es una polinómica, las reglas que aplico, bueno, es el coeficiente principal, lo multiplico por el exponente, el 0,0025 multiplicado por 3, casualmente me queda el 0,0075, le resto 1 al exponente. Voy a tener más argumentos ahora para ver estos vínculos. Podría ser por definición. Si les pedimos por definición, ni siquiera les pedimos que hagan las cuentas a mano, pero que sepan cuál es la definición. Son las variaciones de los costos dividido a la variación de la cantidad. Y esto lo puedo, y es un límite cuando las variaciones tienden a ser cero. Y lo puedo ver en cálculo simbólico. Le pido, mira, desarrollame esta cuenta. F de Q más delta Q menos F de Q, por ejemplo. F se entendía que era la función polinómica de los costos. Y me tira ese desarrollo. Le pido ahora decir, bueno, el límite que tengo que estar haciendo es, si a todo esto lo divido por delta Q, me podría quedar una, esta variación, el costo marginal, a qué me queda, que básicamente esa cantidad, lo que uno estaría colocando. Eso sería si lo hacemos por definición. Si hacemos la gráfica de los costos marginales, no me tengo que olvidar la interpretación. No tiene sentido agarrar y decir, es una polinómica de grado 2. No, eso cualquiera nos damos cuenta. Si no es, ¿qué leo como información? Entonces tengo que empezar a unir cuestiones teóricas y cuestiones económicas. Tiene sentido la función de costos para cantidades positivas. Entonces, el recorte de los costos marginales solo lo voy a mirar para valores positivos. ¿Qué veo en línea general? Una primera estructura es ver si esa función marginal que estoy analizando es positiva o negativa. En nuestro caso es positiva. ¿Por qué es positiva? Está en el primer cuadrante. Pero tengo que unir ahora cuestiones. Y eso, ¿qué me dice que sea positiva? Me dice que la función de costos es creciente. Tiene tasas crecientes. Es cierto. Pero siempre de la misma manera no. Porque le puedo determinar el mínimo a esta función que lo hago con software. Y veo que aproximadamente hasta las 16 toneladas la de costo marginal disminuye. ¿Qué significa eso? Que la de costos crece, pero con tasas de crecimiento cada vez menores. Por eso la función de costo total tiene una leve curvatura negativa, o hacia abajo. Mientras que a partir de 16 toneladas, la función no solo que es positiva la de costo marginal, sino que es creciente. Dice que la función de costo total tiene tasas cada vez más grande. Tiene una curvatura positiva. De allí que ahora matemáticamente vamos a agregar elementos. Justo este lugar donde cambia la curvatura, matemáticamente le llamamos un punto de inflexión. En la curva de costos cambia la curvatura. Curvada negativa, curvada positiva. O le pueden decir curvada hacia abajo y luego curvada hacia arriba. Curvada hacia abajo, no se olviden la interpretación. Eso es lo valioso para nosotros. ¿Qué significaría que la función se encuentre la de costos? Curvada hacia abajo. Que las tasas de crecimiento son cada vez más chicas. ¿Qué significa que la función tenga una curvatura positiva o esté curvada hacia arriba? Que las tasas de crecimiento son cada vez más grandes. Esos análisis no deben faltar, porque los queremos ajustar, porque ustedes se valen de herramientas como el software para hacer los cálculos, pero lo valioso es la interpretación. Es lo que aportan. Les quitamos, le quitamos el tiempo de que uno estaría haciendo cuentas a mano y hacer gráficas a mano. Lo hago en software, pero tengo que interpretar adecuadamente qué información arroja. Y la de costo marginal la tengo que vincular con la de costos. No la tengo que ver aislada. Es decir, es una función polinómica de grado 2 tiene un mínimo de crece, luego crece. No, porque me estás contando la de costo marginal, sin vincular que esta da una información de tasas de crecimiento de la función de costo total. Podríamos sacarlas por reglas de derivación. Ya vienen viendo en las clases prácticas con las profes. Entonces, en este caso uno diría, bueno, tengo una derivada de una suma algebraica y entonces yo sé que son las explicaciones, los fundamentos matemáticos. La derivada de una suma algebraica, o sea, suma o resta, le entendemos a suma algebraica, es la suma o resta de las derivadas. Al mismo tiempo tengo la derivada de una potencia donde voy a multiplicar el coeficiente principal por el exponente y voy a disminuir el grado en uno. Al mismo tiempo también tengo la derivada de una constante y la derivada de una constante es igual a cero. Hay cosas que en este caso hasta las puedo explicar por qué la derivada de una constante sería cero y por qué la derivada que marca la tasa de crecimiento, 40, que sería una constante, me dice, todo igual a 40. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento? Cero. Por eso la derivada de una constante es igual a cero. Aplicando esa regla llegamos a esa expresión. Esto sería para que participen en los foros, para que tengan que decir, mira, este es un camino, lo puedo hacer por definición. Se animan a decir, mira, por definición lo puedo hacer así, por variaciones, por reglas, por ejemplo, ahí tienen como para participar. Pasaríamos ahora a costo promedio y costo promedio marginal, que era lo que quedaba. Costo promedio, yo sé que los costos promedios son los costos totales, dividido la cantidad, no me olvido las unidades, recortarlo y ahora puedo decir cosas. Bueno, los costos marginales disminuyen, los costos promedios, perdón, los costos promedios disminuyen hasta aproximadamente treinta y dos toneladas, pero tengo que leer algo más. En este momento tenemos que agregar cuestiones de tasas. ¿Cómo veo que disminuyen? Estoy viendo, y si no me doy cuenta, después voy a tener los costos promedios marginales. Estoy viendo que inicialmente la tasa de decrecimiento es muy grande. Luego comienzan a crecer, pero mira, lo hace suavemente. Vamos a ver cómo se ve después en una función que arroja esa información. ¿Cuál sería la función que arroja esa información? La de costo promedio marginal. ¿Qué es la de costo promedio marginal? La que me da información de esto. A esta instancia les vamos a incorporar ya reglas de derivación y cómo lo puedo hacer. Así que no me olvido, la gráfica tiene que ser importante, los rótulos, las unidades de medidas, recortes, porque la comunicación es importante cuando ustedes hagan informes económicos dentro de una organización. Así, qué cuidado en esa instancia. Recordemos allí el mínimo y qué información me arroja en este caso. Hay veces hay que ser precavido y después relacionarlo también con todo el análisis económico que está dentro de los problemas. Seguramente vamos a tener los máximos ingresos, las máximas utilidades. Entonces puedo hacer un paralelismo. ¿Qué pasa con los máximos ingresos, los mínimos costos promedios, las máximas utilidades, si hay alguna relación entre esos valores o no? ¿Cómo puedo encontrar el costo promedio marginal? En este caso lo vamos a hacer por reglas de derivación, por ejemplo, para incorporar la unidad número 3 para nosotros. Este es el costo promedio. Ahí tengo mal la letra, ahí es en CM, que es un marginal, es costo promedio. Y lo que quiero ver, bueno, tengo de nuevo para aplicar la derivada de una suma algebraica, que suma o resta de las derivadas. Tengo de nuevo potencias, incluso hasta esta última, que es 40 dividido Q, tengo diferentes opciones de cómo veo esa expresión. La podría ver como una potencia, pero para eso entonces no podría verlo como 40 dividido Q. Tendría que verlo como 40 multiplicado por Q a la menos 1. Por eso es necesario conocer algunas cosas de matemática. Y si no, lo podría estar viendo como una división, por ejemplo. Yo lo voy a tratar de ver como una potencia que me resulta mucho más fácil. Si lo veo, esto no es para verlo pasito a pasito, porque lo ven en la parte práctica. Esto es fácil porque si me quedó 40 por Q a la menos 1, será 40 por menos 1 en menos 40. Q a la menos 1, le resto 1, me queda a la menos 2. Significa que el exponente va en el denominador. Lo puedo chequear con el software. Estos detalles de reglas, recuerden que lo ven en las clases prácticas. Acá lo que yo me quiero quedar es con las cuestiones teóricas, cómo lo hacemos, cómo fundamentamos, qué fórmulas usamos y cómo lo estoy viendo en última instancia. Bueno, podría ser en este caso también, lo verificamos en el software. Hay veces, si lo verifico en el software que coloque, esta es la función de costo. Esta es la función de costo promedio, que es dividido. Y le pido costo promedio marginal, me tira esto. Y uno dice, ay, pero yo, el costo promedio marginal me quedó esta estructura. No me quedó exactamente lo mismo. Ya tienen ustedes estrategias de cómo darse cuenta si es lo mismo. Valuamos, las graficamos, miramos, hacemos diferencias. Tienen herramientas para no quedarse, no sé, profesor o profesora, mira, no me doy cuenta si lo tengo bien o no el ejercicio. Tienen herramientas porque ustedes usan el software. Ahora viene la gráfica, la lectura. ¿Qué leo? No me olvido que este es costo medio marginal o costo promedio marginal. Bueno, este costo medio marginal, ¿qué leo? Estoy viendo que hay una sección que es negativa hasta 30 y algo. ¿Qué significa que sea negativo? Que tenía tasas de decrecimiento. ¿Quién? La función de costo medio, o la función de costo promedio, viene disminuyendo. ¿Qué pasa a partir del 30 y algo que estoy viendo, que lo puedo determinar como una raíz? Veo que la función de costo medio marginal es positiva y además es creciente. ¿Qué me está diciendo? Que la función de costo promedio o costo medio está creciendo y con tasas cada vez más grandes. Tiene una curvatura incluso positiva. ¿Qué ocurre en este valor donde el costo medio marginal se hace cero? Casi, si uno lo mira de sentido común. ¿Qué pasaba antes de esa cantidad? La función de costo medio, costo promedio, viene decreciendo. Tiene tasas negativas. A partir de este valor, tiene tasas positivas. Comienza a crecer. Casualmente, en este puntito, tiene una tasa de crecimiento cero. Bueno, en este caso coincide con un mínimo, y en matemática le decimos mínimo local. ¿A qué le llamo mínimo local? Mínimo en un determinado intervalo. A lo mejor es mínimo absoluto para todo el, para todos los valores que puede tomar la función, pero matemáticamente lo refinamos. Eso lo pueden leer en la teoría y lo pueden trabajar después más en la sección práctica. Pero no se olviden de la interpretación, qué información me arroja. Miren las unidades, miles de toneladas por tonelada al cuadrado, aparece en este. ¿Cómo lo leo acá? No es que es por cada tonelada cuánto se aumentan en miles de toneladas de dólares por tonelada. Entonces, guarda con las unidades de medida porque a veces esto juega en las interpretaciones. Puedo mirar ahora qué ocurría en cada uno de estos valores. Puedo mirar y leer, por ejemplo. Vamos a hacer así algunas lecturas. En once, los costos totales, once toneladas, los costos totales son de setenta y ocho punto treinta y uno miles de dólares, que era el costo marginal. Esto es una estimación en el margen de las once toneladas. Producir una tonelada más, los costos, los costos totales se incrementan aproximadamente en dos dólares con ochenta y uno. Lo mismo pasaría si lo miro con el cuarenta y uno. Se incrementan aproximadamente en siete con cero ocho. Solo que ahora vamos a refinar los análisis. Tienen que ser capaces de decir lo está sobreestimando o subestimando. Lo puedo calcular, pero se me hace falta haber entendido matemáticamente cómo estaban las funciones. Si estaban creciendo con tasas cada vez mayores, con tasas cada vez menores. Así que esos se suman ahora a los análisis. ¿Qué pasó con el costo promedio? Lo veo en once, es siete con doce en promedio. ¿Qué cosa? Miles de dólares la tonelada es lo que saldría en promedio. ¿Qué leo con esto? Menos cero coma cuarenta y tres. Que pasarme de once a doce, el costo promedio disminuye aproximadamente en cero coma cuarenta y tres miles de dólares la tonelada. Mientras que acá, mirá lo que estaba ocurriendo. En el cuarenta y uno estaba aumentando. Esos números, esas tablas, ya comienzan a ser importante colocarlas a ustedes en los informes. Tienen que saber ahora decir cuándo sobreestima, cuándo subestima. Nos interesa que ustedes, más que verlo como regla, empiecen a mirar las gráficas. Porque si no, uno dice, mirá qué es lo que ocurre. Mirálo en la curva que vos tenés. Imagínate la de costo total, por ejemplo. Imagínate si vos tenés un punto y le trazás una recta tangente. Esto lo podés hacer con el software. Claro, acá que estaría ocurriendo en esta sección de la función de costos. Y estaría teniendo tasas cada vez más bajas. Entonces, la de costo marginal está sobreestimando porque casualmente, matemáticamente, lo que hace el costo marginal es tomarme la tendiente, la tasa de crecimiento, que tiene una recta que está asociada allí. ¿Qué es la recta tangente? Es como si yo le pongo el zoom a la curva y la trato de ver como una recta y la prolongo. Es la mejor aproximación que tiene una curva por medio de una recta alrededor de ese punto. La recta la veo por encima. Entonces, esta recta tiene una tasa mayor que la propia curva. Entonces, está sobreestimando. Lo puedo mirar ahí. Esa es la tasa de crecimiento, mientras que esa sería la tasa de crecimiento, la altura que tiene este cateto acá, de este triangulito rectángulo, del valor de los costos. ¿Es el único caso? No, porque mirarla de costo promedio, ¿qué es lo que ocurría? En este caso, si miro en un determinado punto, le puedo trazar con software. Un punto, le miro la recta tangente, es la mejor aproximación que tiene, ¿qué estaría ocurriendo? Si avanzo una unidad, esto es lo que me dice que decrecen, por ejemplo, los costos promedios o costos medios. En realidad, ¿cuánto decreció? Era hasta la línea roja, una cantidad menor. Entonces, en este caso, está también sobreestimando. Así que no mecanice de memoria. Si está por arriba, sobreestima, ¿no? Porque mira, acá está por debajo y también lo sobreestima. Lo que tengo que analizar es hacer esa construcción de entender qué es esa tasa de crecimiento. ¿Cuándo lo subestima? Podría tener la función de costos que crece. Miro la mejor aproximación a una curva alrededor de un punto, la recta tangente, y ahora mira, miro, ¿cuánto pronostica si yo aumento una unidad? La recta, la mejor aproximación, el costo marginal, por ejemplo, me pronostica esta altura, esto es la tasa de crecimiento, esto es por una unidad más. Estoy asumiendo que lo que tengo acá, acá en este cateto, este triángulo, es una unidad, ¿no? ¿Qué pasaba con la función de costos en este caso? Tenía un incremento mayor. Entonces, en este caso, subestima. Pero miren, uno dice, ah, bueno, siempre entonces, cuando está por debajo, subestima, no, porque mira acá, ya estaba por debajo, así que lo tengo que ver cómo se comportan. Miremos la de costo, otra función de costo promedio, podríamos tomar otra, miramos qué estaría ocurriendo. Avanzo unidad, me dice, mira, esto es lo que decrece, pero ¿cuándo decreció? Una cantidad mayor. Entonces, en este caso es subestima, me está dando un valor que es menor del que tuvo en realidad. Esto se suma como componentes teóricos en las interpretaciones nuestras ahora en los informes. Así que precaución, no se queden con la parte mecánica. Digo mecánica de, ya sé las reglas de derivación, ya sé la gráfica, porque lo que nos interesa es esto. Ese es análisis, análisis e interpretación de lo que estaría ocurriendo. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, costo medio, medio marginal y podríamos tener que esta sea la función de costo promedio, por ejemplo. Y mira acá, ya se me cambian las reglas. Podría decir, bueno, tengo la derivada de un cociente en este caso, pero ¿qué ocurre? Tengo la regla del cociente y al mismo tiempo uno dice, ¿qué pasó en el numerador? En el numerador lo podría ver que tengo una multiplicación de una constante por una función exponencial, o también lo podría ver que tengo la de una función exponencial. Acá se tienen que jugar ustedes con las reglas y empezar a ver qué regla aplico, en este caso, como para entender cómo pasó. Yo sé que ustedes ya estuvieron trabajando esto con las diferentes profes en las diferentes clases. Solo me quiero quedar con el análisis teórico de lo que está detrás. Bueno, es cuestión, no es cuestión de dejar las expresiones así. No me animo a simplificar algo. No, no, no. Animate a hacer algunas cuentas, mejora esta estructura para decir, bueno, te queda algo elegante, maneja matemáticamente cómo llegaste al costo promedio marginal. Si hubiese sido esta la función de costo promedio, por ejemplo, que en este caso, ¿qué me quedaba? La función de costos. Era una exponencial. Era la cuestión teórica que teníamos. ¿Cómo se comportan los modelos de los de costos o son exponenciales, logarítmicos o polinómicos hasta grado 3? Lo que nos aparece, entonces, bueno, podría haber sido que esa sea la función de costos. ¿Cómo verifico? Lo puedo verificar, no confundo con el software. ¿Qué es verificar? Lo puedo mirar con el software, decir, a lo mejor me queda parecido y me puedo dar cuenta rápidamente, o si no puedo ver qué pasó, le pido derivadas. Lo puedo ver en la vista algebraica, le pido si era f, mi función de costo promedio, bueno, f prima. Si ve un cálculo simbólico, le digo la derivada y con respecto a qué variable, van a ver que cuando colocan derivada le dicen cuál es la expresión contra qué variable. Acá, si no la puse en x, necesito indicarle cuál es la variable y uno dice, ah, mira, no se parecen estas expresiones, pero tengo formas como para ver cálculo simbólico, podría pedirle la derivada, puedo ver las gráficas, grafico una, la otra, se solapan, desarrollen estrategias como para darse cuenta, si la cuenta que ustedes están haciendo está bien porque disponen del software. Bueno, hasta ahí era lo que llegábamos con la clase teórica de hoy. Ahí las profes pueden hacer comentarios, sugerencias en función de lo que aparecían en las clases prácticas, consultas que aparecieron, pueden complementar. Y ustedes preguntar. El silencio. El silencio. La clase de hoy mía duró tres horas aproximadamente, así que me parece que no tienen más ganas de escucharme. Los mataste. En el arde estuvimos ahí trabajando, salieron con la cabeza quemada, pobrecita, me decían, basta, basta. En mi caso fue más leve porque hubo una sola, Janela, que por ahí la veo que está conectada. Entonces fue más como un trailer, así, trailer de serie de lo que íbamos a ver hoy en el teórico, así con algunos spoilers, pero bueno, la idea es a ir trabajando en las clases, así que. Bueno. Estuvo entretenida, dice Francisco. ¿Lo tenías con cámara encendida o cámara apagada, te pido? Alexis con cámara encendida, lo que pasa es que en colaboración... No, Alexis siempre está con cámara encendida, él siempre es cámara encendida, así que él sí. Así que él estaba ahí con la cámara prendida. Alexis, ¿te torturó tres horas la profe? ¿Tuviste tres horas ahí conectado? Me pusimos una garra bárbara, Marcelo. O al menos yo le vengo poniendo una garra. Claro, lo que pasa es que hicimos la revisión del parcial en una hora y pico, y después tuvimos como una hora y media resolviendo problemas del práctico 3. Así que fue extensa la clase. Y bueno, y se vienen dos clases más también extensas, pero ellos la bancan ahí y están ahí, y apoyan y participan. Así que bueno. Bueno. Pueden ir a comer rico, disfrutar de la familia, de los afectos, prepararse para las clases de tres horas con la profe. Recuerden que también están, tienen ahí los horarios con la profe Gaby, con la profe Ailén, con la profe Cami, con la profe Romina. Las clases quedan grabadas, las prácticas como para meterse. Uno no pudo asistir, es decir, a ver qué vieron en esta clase, reviso, miro, participar ahí en los foros, jugarse ahí con análisis ustedes ahí en particular y bueno, jugarse a aprender sin verse. Yo ahí les recuerdo, les recuerdo que en el foro de, en el aula de contador, en el foro de novedades está el link para que puedan elegir o para hacer un cambio de horario, porque en vista de que por ahí a la mañana o muchos trabajan o por alguna otra cuestión, hay alguna dificultad que no les está permitiendo conectarse, entonces les dejé ahí un link para elegir en función de la disponibilidad, a ver si podemos hacer algún cambio. Para que entren, digamos, los que todavía no lo vieron, que se manden al aula y lo vean. Bueno, yo les voy a subir este video hacia, yo para editarlo, este video no lo tengo en esta compu y estos días estoy acá en el congreso, no lo puedo editar. A lo sumo les habilito el video teórico de esta clase de, que fue de, en otro momento, no tiene lo de inteligencia artificial, estas cosas, por si la quieren ver, pero en el transcurso de esta semana, o sea, a lo sumo jueves, ya va a estar la clase esta editada y puesta en su lugar. Que pasen una linda noche, un abrazo enorme, que disfruten de la familia, de los afectos. Buenas noches. Y nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.